Hola Nikoneros y Nikoneras, bueno pues como veis el vídeo de hoy es en colaboración con los Sotacubers, ya sabéis que es un grupo de youtubers que tenemos las mismas temáticas de manga y anime que una vez al mes pues decidimos colaborar con un vídeo en conjunto con la misma temática y bueno y este mes ha tocado porque la verdad se nos ocurrió un poco el tema de que queremos hacer mucho manga y queremos comprar todo el manga porque nos gustan muchos títulos pero al final se quedan mangas aparcados ahí en la espera en esa lista de deseo esas frustraciones que quieres hacer esos mangas pero por X motivos no puedes ya sea económico ya sea porque estás haciendo mil series y no puedes hacer más series así que este vídeo son mis 10 frustraciones manga que tengo que quiero hacerlas pero no puedo porque no puedo con más manga Bueno mi primera frustración es un manga que ya estoy haciendo voy a hacer aquí un poco trampa pero es que es una de mis mayores frustraciones porque llevo como me atrevería a decir casi dos años que no compro Bueno, yo creo que ha pasado dos años desde que salió el último tomo complementario Y es Naruto, Naruto, o sea, tengo como 35 tomos si no me equivoco Y es una de mis mayores frustraciones en no tenerla completada O sea, yo la veo en mi estantería y es como que, Dios, ¿qué hago contigo, Naruto? O sea, de verdad me siento súper frustrada porque no puedo terminarla Y de alguna manera sé que esta colección la tengo que hacer Pero tengo que, digamos, que motivarme o hacer alguna especie de cosa como para obligarme a comprarla Porque de verdad, para introducirla en mis compras mensuales Y no sé lo que voy a hacer, pero tengo que completar este manga Porque ya sabéis, los que me conocéis, me encanta Naruto Y es una de mis ilusiones tener esta colección completa Mis dos siguientes frustraciones son dos series súper largas que todavía no han terminado Son dos sonen y uno es Shikekin no Kyojin y el otro es Nanatsu no Tazai Sí, me encantan los sonen largos Es que tengo un montón, si veis mi estantería Tengo un montón de mangas súper eternos que no sé cuándo van a terminar Y eso, la verdad, me come muchísimo a la hora de comprar mensualmente O sea, es una penitencia terrible Pero la verdad es que estos dos mangas me gustan muchísimo Antes de que saliese todo este boom que hay La verdad, me gustaba muchísimo Aunque con el dibujo, la verdad, de ambos mangas discrepo un poco Porque me cuesta un poco Hay a veces que los mangakas parece que no se explayan mucho a la hora de dibujar Pero la verdad, la historia sí, me agrada muchísimo Me encanta, me tienen enganchada Sí que Kino Kyojin, cuando antes de que saliese el anime y saltase el boom grande La verdad es que me gustaba mucho la temática de los titanios El misterio que había Me enganchó muchísimo Y Anatsu no Tazai también me enganchó muchísimo Así que la verdad, antes del anime Y son dos de mis mayores frustraciones Porque las quiero, pero no soy rec Mis dos siguientes títulos La verdad es que son también una de mis mayores frustraciones Uno es Nieve en verano Perdón, el autor es Haruka Kawachi Que siempre se me olvida el nombre Kawachi Está licenciado por Tomodomo Y son cuatro tomitos Y ya creo que lo he mencionado en algún vídeo Pero es una frustración enorme Que espero en navidades quitarme Porque es que me encanta ese manga Me vi el anime primero Y después me leí el manga Y luego lo licencio Tomodomo Y es como que os tengo que tener ese manga en mi estantería Pero de alguna manera No encuentro No encuentro el mes para meterlo El siguiente título que tengo Súper, súper frustrado Es Fullmetal H. Miss La Canceba Porque ya os contaré en algún vídeo Cuando haga la colección de mis estanterías Os contaré que tuve que vender Parte de mi colección manga en su día En la crisis económica Y me tuve que deshacer de muchos mangas Que tenía Y uno era Fullmetal Alchemist Que ya me faltaba pues Bueno, iba por la mitad creo así Y de hecho pues La vendí porque tenía que venderla Y es una de mis mayores frustraciones No tener ese título en mi estantería Porque me apasiona Fullmetal Alchemist O sea Llevo pues desde Desde los 15, 16 años Con esa serie Porque ya el Fullmetal ya tiene sus añitos Me acuerdo que cuando vi yo el anime aquí en España Tendría 16 años O 17 años No sé ni bien Me acuerdo que lo dieron por las noches Y me acuerdo que me levantaba a verlo Me ponía el despertador en 4 esferas Me acuerdo Me ponía el despertador Y veía la primera versión del anime Me levantaba a ver el anime Luego iba a clase muerta de sueño Pero me da igual Yo quería ver el anime Y es que Es un manga que me encanta O sea Es increíble Fomentar Alchemist O sea Es maravilloso O sea Está tan bien hecho ese manga O sea Tiene unos mensajes Humanísticos Tan importantes el dibujo La verdad es que Hiromu hace unas cosas súper Arakawa hace unas cosas Maravillosas O sea Todo lo que hace esta mujer Ya os he dicho en algún que otro vídeo Me encanta Bueno El siguiente título Es también una Kazeman Y es la de Monster De Naoki Urasawa Y este manga Este anime Uff Me marcaron muchísimo A mi adolescencia O sea Es que todo lo que haya hecho Naoki Y de San Juan En todo España O sea Me encantaría tener todo fruto Century Boys Happy O sea Todo lo que ha hecho este anime Me encantaría tenerlo en mi estantería No solo el título de Monster Que es una pasada O sea Psicológicamente hablando Es una pasada O sea La intriga El misterio Todo lo que tiene este manga De Monster Es increíble Y de verdad Que si no habéis leído Monster Tenéis que leerlo Porque es una barbaridad O ver el anime Porque es una pasada Y el siguiente título Sí que es una de mis mayores frustraciones Terribles O sea Muy trágico Porque Es un Yosei Y es uno de los Yoseis Que más me ha marcado en la vida Y es Midnight Secret Te di De De Omitou Que hoy me gusta Que me pasa con los nombres De los autores Estoy un poco Yislésica Con los nombres De los autores Que creo que eran Ocho tomos Si no me equivoco Y la tuve que vender Hace mucho tiempo La tuve que vender Porque Básicamente Yo vendí parte de mi colección Manda en la crisis económica Y Oh my god La tuve que vender Porque dije Bueno Ya me la haré más adelante Cuando pase Este De bache Ya me la haré otra vez Y no Y ahora es imposible Hacérmela O sea Y es una de mis mayores frustraciones Espero a ver si algún día Que voy a Barcelona O vaya maldición Alguna tienda de segunda mano Me la pueda encontrar En buen estado Y la pueda comprar Uno Es Uzumaki De Junji Eto El tomo único Es enorme Que sacaron planeta Hace poco Es una de mis mayores frustraciones Llego intentándomelo Comprar Casi un año Y no consigo O sea Es que vale 25 euros Y no consigo Meterme en mis compras mensuales Porque siempre Ya sabéis Que tengo Estoy haciendo títulos Como verse O yo Y esos valen Pues 15-12 euros Entonces Junto a las dos series Terrible Terrible Ya habéis visto En mis últimas En compras Manga Que me he comprado Que me he comprado Dos combos de verse Para ponerme al día Y no encuentro nunca En el momento De hecho Me lo iba a coger Me lo iba a hacer De autorregalo Para mi cumpleaños Pero Es que tampoco Lo he podido hacer Lo he podido hacer Y tampoco se lo he puesto A En la lista De deseos Que siempre me piden Mis amigos En cuanto a manga Y anime Porque siempre Les encanta Regalarme Algo relacionado Con el manga Y el anime Y no se lo he metido Porque es que Van a 25 Y es que no O sea Y de verdad Me gustaría tener Ese tomo único Pero nunca encuentro El momento Para hacerlo Y es una De mis mayores frustraciones Aunque también Junjiito Cualquier cosa Que haya publicada En España Porque tengo Muy poquito De Junjiito Y es uno De mis autores Favoritos O sea ¿Quién no quiere A este hombre? Dos últimas frustraciones Uno es Anjin De Sakura Y el otro Es Atun De Begini Dibujado por Tetsuro Kasaohara Me parece que Esa apellida Y el otro Es el hijo Bueno Que supervisa El manga El hijo De Osamu Tezuka Empezamos con Anjin Y la verdad Es que Anjin Es un manga Que me encanta Muchísimo Me enamoró Desde que Lo comencé A leer Y Es como un manga Un poco Innovador Un poco En la temática Y la verdad Es que Me está gustando Mucho Como los talleres Quedando el autor Creo que es un manga Que no se va a hacer Muy largo Así que yo creo Que es un manga Que va a ser Una de mis prioridades A la hora De cuando termino Algún manga De los que estoy haciendo Meterme en Anjin Porque de verdad Es que me encanta Porque si queréis Algo innovador Fresco Y Y queréis Algo interesante Anjin Es un manga Interesante De hacer Pero A todos No se puede Y el de Atom De Begin O sea De Begin Me parece Es un manga Que la verdad Me ha sorprendido Que no tenga Tanta gente Que no la compre En el tipo Con lo que es Osamutezuka Aquí en España Y la verdad Es que Me ha sorprendido Aunque es un manga Supervisado por el hijo De Osamutezuka Y dibujado por Tetsuro Creo que es un manga Que Para conocer A Osamutezuka Está muy bien Para introducirse En lo clásico De Osamutezuka Está Yo creo que es un manga Perfecto Pues hasta aquí Mis 10 frustraciones Máximas O sea Es que tengo más O sea Tengo muchísimas más O sea No os creáis Que son 10 No Son muchas más O sea Está por ejemplo La canción De Raman Que 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 Dios De Amán Para los que Para los que Vimos la televisión En los 90 Es como Este Sagrado Y Es una de mis Mayores frustraciones Pero no es una De mis prioridades Por eso No la he metido Mermel Y la iba a meter Pero Es una que me voy a hacer Al fin y al cabo O sea Con el tiempo Me la voy a hacer Es que hay muchas 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 Batún También es una de mis Mangas De que está El sentido por Ibea También Es como que Guau O sea También La quiero Pero 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 No se puede Hacer Todo Es Es El Que no nos toca La lotería Entonces como no nos toca La lotería Pues no No podemos hacer Más que Lo que nos permite El presupuesto Mensual Y nada Pues hasta aquí El vídeo de hoy Abajo en la caja De descripción Os dejaré Los vídeos De mis compañeros De Otaku Y nada Pues esto Hasta que se hayan Mis 10 frustraciones Espero que os haya gustado Este vídeo Que hemos hecho Y nada Dejadme un like Dejadme vuestras frustraciones Máximas En los comentarios Para que salse Un poquito Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Mátene!